Así arrancamos vivo el día, hasta las 13.30 te informamos de todo lo que pasa en la Argentina y el mundo. Ahora 18 grados, una décima la temperatura. Los temas, esto pasa ahora, impuesto a las ganancias, Sergio Massa prepara el anuncio de un nuevo piso. Se anunciará a las 5 de la tarde en el Ministerio de Economía, con las centrales sindicales que movilizan en la zona del Palacio de Hacienda. Ahora, estarán presentes referentes de diputados y también CTA y CGT. Hablaremos en instantes de lo que ha sucedido con el ex asesor del presidente Antonio Aracre. El lugar derecho, las pericias que faltan y el testigo que puede ser clave. Una denuncia de abuso contra Antonio Aracre. Y además hablaremos de la alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes. Incluye la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Enseguida Mimi Andrioli te cuenta detalles el área de cobertura de este alerta meteorológico. Y además, con Messi en duda, Scaloni define el equipo de la selección argentina en La Paz. Te contaremos todo con Darío Damore. Cómo se prepara la selección campeona del mundo de Scaloni para el partido de mañana ante Bolivia en la altura. ¡Mucho blanco, reciente, hecho de robo, asalto a mano armada, privación, lesiones! Bien, agarró colectora de Lepián en sentido Fernández de la Cruz. Atención con estas imágenes y con lo que se escucha acerca de la modulación de la policía. Porque había ocurrido un robo, un robo con características muy particulares. Nahuel Suárez, con información exclusiva. Sí, claro. El robo comienza en San Martín. ¿Cómo sucede? Una mujer saca a su perro a pasear y de repente es abordada por delincuentes. ¿Qué hacen estos delincuentes? Le embolsan la cabeza, se meten en la casa y se logran dar a la fuga. De ahí, en el anillo digital de policía de la ciudad, logran divisar este auto. Era un 2008 color blanco y empieza una persecución, la cual termina en roca y escalada de Villa Soldati. ¿Qué es lo que se encuentra dentro del vehículo? Primero, tres detenidos de 19 años, una mujer de 40 años y dentro del rodado, el personal policial lo que logra secuestrar en mucha cantidad de dinero. Enseguida te contamos más, porque está Guillermo Murphy en el lugar del hecho. Guillermo, buen día. Buen día, Eduardo. Diagonal Santa Rosalía. Esto es San Andrés, partido de San Martín. Como decía Nahuel, precisamente, una señora sale, un descuido, porque vino, salió a buscar a su mascota, que se había escapado, y los delincuentes al voleo aprovechan directamente para, bueno, la agresión, los golpes, la tortura, la privación ilegal de la libertad a esta señora, y roban dinero, mucho dinero, joyas también, y huyen. Huyen de aquí, estamos muy cerca de la avenida de los constituyentes, una vez que toman la General Paz, hacen ese derrotero que es captado por el anillo digital y luego la detención, como bien decía Nahuel. Te cuento, Eduardo, acá en la esquina hay un domo del municipio de San Martín. Calculo que debe haber imágenes ciertas, concretas, con respecto a la entrada de estos delincuentes aquí a la vivienda. Y vos fijate, por ejemplo, acá en la vivienda vecina, mirá vos cómo viven en este barrio. Mirá, cómo la puerta del garage asegurada con varias vueltas de cadena, candados. Fijate, Edu, cómo está aquí estas medidas de seguridad que tienen los vecinos en un barrio tranquilo, barrio de casas bajas, no hay, hay poco movimiento en cuanto a gente caminando, vehículos, hay un galpón al lado de esta vivienda donde se cometió el robo, y los vecinos que, obviamente, tienen que tomar sus precauciones porque esta es una zona caliente del conurbano bonaerense. Reiteramos, esto es San Andrés, partido de San Martín. Este detalle que marca Guillermo, una cadena así envuelta, es la que termina de cubrir o proteger a la gente, entre comillas, de proteger a la gente en el portón, un portón que está cerrado pero con eso no alcanza. Decía Guillermo una zona caliente, contanos las características de esta zona, Nahuel. Mirá, la zona de San Martín, si bien San Andrés es un lugar no marginal, porque la realidad es que no es marginal, tiene alrededor, sí, por ahí muchos lugares muy complicados para poder moverse tranquilos. Pero vos mirá, Edu, cómo termina la detención, la impunidad que manejan los delincuentes. Porque, ¿sabés dónde lo paran? Comprando algo en un kiosco. No es que robaron, se escondieron, no, no. Con el auto frenan en un kiosco, bajan a comprar y ahí el personal policial lo que hace es esperar a que suban al rodado, cosa de que se dé por probado de que ellos son los que están con ese auto y ahí se hace la detención. O sea, volvían del robo, pararon para comer y los detuvieron. Como si volvieran de trabajar, digamos. Total, así como lo dijiste vos. Como si vos salís de acá y decís, che, antes de llegar a casa voy a agarrar y voy a comprar algo para mi familia. Bueno, exactamente igual, nada más que cuando subieron lo que hicieron es la detención. Tres masculinos de 19 años, una mujer de 40, los cuatro detenidos. Enseguida volvemos a San Andrés. Gracias, Guillermo. Y hablamos ahora de una causa que se ha abierto por presunta violación o abuso sexual con acceso carnal. Nos referimos concretamente a un ex asesor del presidente, Alberto Fernández, Antonio Aracre. Cata, en primer lugar, antes de hablar de la causa en sí, ¿quién es Antonio Aracre? Antonio Aracre fue CEO de Singenta, pero pasó por la función pública, tuvo cargos en este gobierno del Frente de Todos. Fue asesor del presidente Alberto Fernández, jefe de asesores. Lo reemplazó a Julián Leunda cuando estalla el escándalo de los chats del Lago Escondido. Y tras la mención del nombre de Julián Leunda y los resquemores adentro del Frente de Todos, en las internas del Frente de Todos, Julián Leunda renuncia al cargo de jefe de asesores y asume Antonio Aracre, que era muy cercano a Alberto Fernández. Pero, en el medio de una corrida bancaria, empezó a correr un rumor de que él estaba agitando la salida del ministro de Economía, Sergio Massa, y ahí empieza una tensión con el ministro de Economía y Aracre renuncia. ¿Esto fue en abril? Esto fue en abril. Estuvo solamente dos meses y medio como jefe de asesores, reemplazando a Leunda, y sale eyectado tras estos rumores que lo acusaban de participar de algunos rumores que no beneficiaban al gobierno. Lo cierto es que, desde que se fue de ser jefe de asesores del gobierno, empezó a tuitear también en favor de Patricia Bullrich. Este es un poco el perfil político de Antonio Aracre, que obviamente no tiene que ver con la denuncia que enfrenta. Nos vamos ahora con Gabriel Prosper, uno de los móviles. Gabriel, buen día. Eduardo, ¿cómo te va exactamente respecto de esta denuncia por abuso sexual de menores contra el ex jefe de asesores de Alberto Fernández? Estamos nosotros en un edificio de la calle Arevalo, en 1300, en el barrio de Palermo. Un edificio que fue allanado en el día de ayer por la policía de la ciudad, por orden judicial, buscando elementos en un departamento del octavo piso. ¿Por qué? Porque según la denuncia contra Aracre, de este joven de 17 años, este habría sido el lugar en el que se dio el abuso. Una vez que Aracre se reunió en un café del centro porteño con la presunta víctima, denunciante y un compañero, luego de ese encuentro, de esa reunión en ese bar, según la denuncia, Aracre trajo a este joven aquí, a este edificio, donde, reitero, según el testimonio, se habría dado el abuso sexual. ¿Qué vinieron a buscar a este edificio, a este departamento del octavo piso? Elementos, tecnología, ropa, pero también aquí a este edificio, videos. Estas cámaras de seguridad del edificio darían crédito o no, en todo caso, a la denuncia de la presunta víctima. ¿Por qué? Porque estos videos tendrían el ingreso por este garage o por la puerta principal, tanto de Aracre como del joven, cuando el joven denuncia justamente que aquí fue el hecho. Por eso es que es fundamental para la causa los videos de estas cámaras de seguridad para determinar si efectivamente la punta del ovillo de esta denuncia tiene el cilero con la realidad. Es decir, si aquí estuvieron Aracre con la presunta víctima el día en que la víctima lo estableció en su denuncia. Si esto es así, evidentemente la situación de Aracre se complica. Según la policía de la ciudad, los allanamientos dieron resultados positivos. Eso daría a entender que estos videos registraron efectivamente lo que dijo en su denuncia el joven, ¿no? Bien, y esas imágenes se conservarían, es decir, están todavía como para ser chequeadas. Por otra parte, retiraron algunos objetos de allí, objetos que según cuentan son de importancia para la investigación. ¿Es así, Gabriel? Es así, no solamente aquí en este departamento del edificio de la calle Arevalo, sino también en el departamento que oficiaría como domicilio particular de Aracre en la calle Beruti, también en Palermo, muy cerca justamente de uno de los shoppings más famosos de la ciudad de Buenos Aires. Allí habrían retirado en estos allanamientos también ropa, toallas, frazadas, elementos varios y también van a peritar el automóvil importado propiedad de Aracre. ¿Por qué? Porque se busca determinar efectivamente si hay indicios allí que hablan justamente de este traslado desde ese bar, desde ese restaurante del centro a la víctima o a la presunta víctima, para decirlo mejor, hasta aquí, hasta este edificio en donde estamos nosotros, según lo testimoniado justamente por este joven. Es decir, si hay rastros en el vehículo de Aracre de la presencia de este joven allí para luego ser trasladado hasta aquí, ¿no? Bien, para cerrar y enseguida volvemos a tu móvil. Hay que tener en cuenta que no fue detenido. Sí se le informó que pesa sobre él una orden de no acercamiento, por lo menos no puede aproximarse hasta el lugar donde se encuentra, el denunciante. ¿Es así? Es así. Habrá que esperar las próximas horas cuando se coteje justamente esta documentación, estos elementos que fueron secuestrados tanto aquí como en la calle Beruti, para dar justamente asiderio, credibilidad, veracidad a lo que testimonió justamente este joven. Las pruebas médico-científicas que fueron chequeadas también en una clínica en el barrio de Palermo, así se habría constatado justamente las lesiones en el cuerpo del joven, como las pruebas documentales, que fueron las que vinieron a buscar aquí y también en el departamento de la calle Beruti. Hasta aquí te contamos todo lo que se ha recogido del lugar, las pericias que ya fueron, pero te vamos a contar en un minuto qué ha pasado y qué se puede disponer como medida judicial en las próximas horas. Gracias, Gabriela. Hasta luego. Hasta luego, Eduardo. Maxi López tuvo que viajar de urgencia a Argentina para acompañar en este caso a su hijo Valentino. Valentino es el más grande del ex matrimonio Maxi Wanda. Bueno, se sabe que él se quedó después de que Wanda hace un par de meses ya viajó a Estambul con Mauro y que ya volvieron a Italia, pero ella se quedó allí con sus hijos más pequeños y Valentino decidió quedarse acá. ¿Por qué? Porque el futuro de él está en River, él está jugando en la reserva, está muy contento, está entrenando, está jugando y claro, se quedó aquí con el resto de la familia porque está para cuidarlo su tía Zaira, muy presente, la mamá también de Wanda que está muy presente ahí en el cuidado de Valentino. ¿Qué sucedió? Bueno, vino para aquí Maxi López a Buenos Aires, trascendió que se puso de acuerdo con Wanda Nara porque mucha gente le decía a Wanda, ¿cómo que no volviste vos? Y bueno, no, somos dos, el papá y la mamá. Nosotros nos pusimos de acuerdo, Maxi decidió viajar a cuidar a Valentino que trascendió que estuvo internado el viernes. No se saben los motivos en realidad porque esto se sabe solamente a partir de dos historias, una de Maxi López acompañándolo y diciéndole estoy para cuando me necesites y otra que es la de Zaira que originó todo este rumor de ellos dos en la clínica del hospital y lo único que se puede ver es su mano vendada y un suero que le están dando. Así que los motivos no trascendieron si se sabe que está bien con el apoyo de toda su familia, el hijo más grande de Wanda Nara. El Gante recibió la libertad en la noche del viernes, cerca de las 11 de la noche allí pudo recuperar la libertad saliendo de la edad de Quilmes y hablando, entre otras cosas, de que quiere que se haga justicia. Fue a la peluquería, se hizo el corte de la libertad, así lo definió el corte de pelo y también directamente fue a reencontrarse con su familia, con su mujer Tamar y con su hija Jamaica. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la causa, con los detalles de la liberación. Nahuel tiene más data. ¿Sabés qué? Claro, a ver, el juzgado de garantía lo que ordenó fue el cese de coerción, es decir, que se acabe el tema de la detención y que esté en libertad, que siga el proceso, que siga investigado. En lo personal entiendo por ahí que está bien, está bien si ya no hay más medida de pruebas y no hay peligro de fuga ni entorpecimiento de causa, de que se le dé la libertad. Que es lo que viene pidiendo, es torto desde que es abogado de legal. Y más a ver por qué, por cómo se comportó en los 90 días casi de detención. Porque era un ejemplar 10, te decían. Cuando hablabas con el personal policial que estaba a cargo del cuidado de él, decían, es un ejemplar 10. Es decir, no discusiones, obedecía todas las órdenes, ninguna discusión con los demás internos. De hecho, te diría más todavía, te diría más. Hoy lo que sufren son los compañeros de celda, porque él se encargaba de que todos los días coman buena comida los que estaban ahí, privados de la libertad. Pero su conducta fue impecable. Ejemplar 10. Ejemplar 10. De hecho, Edu, para cerrarte, mirá los códigos que tiene, que fue llamando, averiguó los teléfonos de todos los periodistas que estuvieron hablando y llamó para agradecer. El que habló mal y el que habló bien, pero llamó para agradecer. Facundo Muñoz nos llama desde uno de los móviles, día 24, Facundo, buen día. ¿Dónde estás? Contanos. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días para vos, para el equipo. Nosotros nos encontramos en estos momentos en la casa donde se crió elegante Elian, acá conocido, por supuesto, todos los vecinos. Lo que pudimos hablar con alguno de ellos, nos decían, bueno, por acá no se lo vio en las últimas horas, tampoco se lo vio desde que salió en libertad. Pero algunos creen que, bueno, también se puede creer por el tema de que no quieren que haya algún tipo de problema con su vecino, ¿no? Con alguno de sus vecinos que tuvo este tipo de problema en algún momento. Acá dentro de esta casa hay una sola persona, es un casero, un amigo de Elian que se encuentra desde hace varios días. Pudimos hablar con él, fuera de pantalla nos decía que él tampoco pudo hablar hasta el momento con Elian, pero se encuentra en este lugar cuidando. Recién escuchábamos que estaba cortando el pasto también en este lugar, de alguna manera acondicionando también la casa. No sabemos si esperan la visita en algunos momentos de Elian, pero lo que nos decían algunos vecinos es que nos gustaría que de alguna manera organicen una caravana, es lo que nos decía uno de los vecinos, acá para que venga a visitar a su gente, ¿no? Al fin y al cabo la gente que tanto lo ha apoyado durante algunos años, durante todo su crecimiento. Y recorriendo también el barrio nos encontramos con algunas personas, vamos a ver si podemos hablar con alguno de los vecinos, si te parece, Eduardo. Y lo que nos decía este hombre, el casero, es que, bueno, él se quedó acá en estos días, pero que hace bastante tiempo no se lo ve tampoco a la madre, ni también a Miguel Ángel, su padre. Yo recién hace un ratito pude hablar con su padre. Me decía que él está en estos momentos en Entre Ríos y que su madre está ensayando, de alguna manera, haciendo sus actos. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? A ver, son algunos vecinos que están saliendo acá de su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Un gusto. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué opina acá de la liberación de Elegante? ¿Qué opina el barrio? No, no, yo por lo menos no soy de acá, justo estaba de paso. Lo veo bien. Es un pibe sano, un pibe bueno. Sí. Yo soy amigo de la madre, estudiamos juntos, la madre, todas buenas personas, va. Amigo de Claudia. De Claudia, sí, señor, sí. Pero la verdad... ¿Tú algún contacto con ella estos días? No, 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 para nada, hace mucho no nos vemos, no... Pero te quiero decir que conozco y es buena familia, ¿viste? Y lo veo bárbaro y lo hacen soltado, ¿viste? ¿El barrio espera de alguna manera que venga Elian en las próximas horas? ¿Les gustaría que se organice algo o les da igual? Te digo, te miento, no tengo idea. Ya te digo, estoy de pasada, yo vivo en el centro ahí de acá de Rodríguez, ¿viste? Y vengo así, paso a hacer unas cosas por acá y justo que te digo vos que me hiciste ceña y paré, ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Ahí está, alguno de los vecinos. Bien, bien, bien. Permití, Facundo, vamos a ampliar lo que recién nos contaba Nahuel acerca de cómo procedió en los primeros minutos, en las primeras horas, elegante en libertad. Se comunicó con los periodistas y para decirles qué, por ejemplo, Nahuel. Mirá, no lo voy a decir yo. Que lo diga él. ¿Qué onda? Pelado, ¿todo bien? Te mando un abrazo grande. Acá recién salí en libertad, el elegante. Te deseo lo mejor. Y gracias a él por tirar la buena. Estuve viendo Cumbia 420. Lo que no me gustó, lo de Pelado. Sí. Eso no me identifica. No sé qué es lo que vio de mí. Ahí actuaríamos como equipo para defenderte. Pero, ¿esto te lo dejó en la misma noche del viernes? Cuando estaba saliendo de la DDI, tuvo hasta eso de llamar o ubicar a periodistas y agradecer. Cuando uno diría, bueno, ya se va de gira. Lo primero que, bueno, empezamos a hablar, me dijo que todo esto sirvió para algo que ha grabado mucho y que sirvió en su vida íntima, sirve, que se quería ir rápidamente a ver a Jamaica, a la hija, y que estaba todo bien y agradecido. Ahora, Nahuel, la causa sigue, la investigación tiene que seguir avanzando. Sí, claro. Sigue habiendo elementos para que él esté vinculado con las imputaciones que tiene. Mirá, Edu, yo te voy a ser sincero. Sí. Desde un comienzo, todos los que conocemos un poquito el ambiente este y conocemos el territorio, hay mucha gente que le molestó siempre que un pibe de abajo llegue. Y cuando vos tenés mucha plata, hoy, porque el pibe, Elian, la tiene seguramente, hay mucha gente que se abusa y muchas veces va a querer picotear. ¿Qué es picotear? Va a querer que pagues un tipo peaje, ponele. Y hay mucha gente que tiene maldad. Y yo hago algo que me parece y te aseguro que tarde o temprano esta causa se va a demoler en pedazos. Va por hablar con muchos que participaron esa noche. Obviamente lo que lo dictamina es la justicia y no vos ni yo. Pero bueno, entiendo que en principio va a seguir siendo investigado y que aproveche de su libertad para hacer las cosas bien. Bien. Facundo, algo más desde allí, desde el móvil. Hasta el momento estamos esperando la llegada de algún vecino o de alguien más que venga hasta este lugar. Pero atentos, sí, a las novedades de este lugar. Bien, ya volvemos. Presta la atención a las imágenes. Las condiciones del camino no eran las mejores. Estamos rumbo al Cerro Catedral y allí un accidente verdaderamente serio, con desenlace fatal. Y allí el lamento de las personas que corroboran que una mujer había muerto producto de este choque. Al menos tres personas resultaron heridas. La causa de este brutal choque frontal ocurrido camino al Cerro Catedral, en Bariloche. Un siniestro que involucró a dos camionetas. Al momento del choque, la zona estaba afectada por intensas lluvias. Los tres heridos fueron trasladados al Hospital Sonal Ramón Carrillo, donde se los atendió en la guardia, sin que sus vidas corrieran riesgo, según afirmaron fuentes del lugar. Un choque importante. Dos camionetas rumbo al Cerro Catedral, en las peores condiciones del camino. Victoria de Maximiliano Pujaro en Santa Fe, será el próximo gobernador de esa provincia. Cata. Arrasó, arrasó el candidato Pujaro. Y esto decía en los festejos de ayer. Quiero agradecerle también a la militancia del Partido Socialista, que tanto esfuerzo ha dejado en esta campaña. A la militancia del PRO, que tanto esfuerzo ha dejado en esta campaña. Gracias, que nos había perdido. Gracias. Gracias. Miren, miren la gente que nos acompaña, ¿no? Gente valiosa para los procesos que va a vivir la República Argentina. Horacio, Martín, Rogelio, José Luis. Yo les agradezco profundamente. Luego ingresó Patricia Bullrich, números casi idénticos a los que obtuvo Maxi Pujaro en las primarias. Catar. Sí, Leo Androsky salió a reconocer rápidamente porque eran desde el principio, ya cuando se empezaban a cargar los primeros datos, había demasiada diferencia y esa tendencia nunca cambió. Entonces, bueno, dijo, llamamos porque es contundente el triunfo de Pujaro. Y dijo, los santafesinos nos eligieron para estar en el lugar de los opositores. Pero mirá como lo dijo. Miremos con la conciencia tranquila porque todo lo que hicimos lo hicimos de cara a la sociedad. Expresamos nuestras ideas, expresamos nuestros proyectos, nuestras convicciones. Bueno, y hay que aceptar, la democracia es así y la gente decide otra cosa. Los santafesinos y santafesinas decidieron otra cosa. Decidieron ponernos en el lugar de opositores. Decidieron que tengamos este lugar con Silvina en donde ya algo se había visualizado en las PASO. Y hoy lo ratifican y asumiremos ese rol de estar a cargo de esa oposición y ser parte importante de esa oposición. Y de reestructurar y cambiar todo lo que haya que cambiar. El reconocimiento de la victoria de Pujaro de parte de Lewandowski y una provincia que queda con los colores de Juntos por el Cambio. Sí, y por supuesto que los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio, sobre todo Patricia Ulrich, esperaban este triunfo para tratar de que esto le dé un impulso a su campaña teniendo en cuenta los números de Milley. Entonces Patricia Ulrich fue hasta allí y se ve una estrategia de tratar de nacionalizar ese resultado. Y esto dijo en el escenario. Esta elección que entierra el kirchnerismo en Santa Fe demuestra que hay una sociedad, que hay un santafesino, una santafesina que está diciendo que no quiere más una provincia que ha estado casi descansando en cuatro años. Más allá de la palabra de Patricia Ulrich, también las redes jugaron una partida, ¿no? Sí, porque bueno, Patricia Ulrich habló y dio esta frase que, bueno, resonó mucho de desterrar al kirchnerismo, ¿no? De eliminar al kirchnerismo y lo dijo en este tuit que estamos viendo, le ganamos Santa Fe al kirchnerismo y en Santa Fe ratificamos que estamos frente a la oportunidad histórica de derrotar de una vez y para siempre al kirchnerismo. Bueno, felicitaciones a Máximo Ullaro por este gran triunfo. Los santafesinos dieron un paso gigante para empezar a ordenar su provincia. Es ahora argentinos y es para siempre, podemos desterrar al kirchnerismo que tanto daño le hizo a nuestro país y bueno, ahí sigue, ¿no? Pero estas eran las palabras de Patricia Ulrich. También, por supuesto, que le dieron un lugar central a Horacio Rodríguez Larreta, el contrincante Las Pazos de Patricia Ulrich, porque tuvo mucho que ver en el armado de Santa Fe, él y toda su gente, estaba María Migliore también, desplazada del gobierno porteño por Jorge Macri, pero en el armado de Puyaro, Lustó y Larreta y la gente de Larreta tuvieron muchísimo que ver y participaron del escenario. De hecho, además se vio la foto, ¿no? De Juntos por el Cambio Unidos que están esperando esto que estamos viendo, ¿no? Mauricio Macri que también salió a felicitar a Puyaro, dijo, vamos Santa Fe, impresionante el triunfo del cambio. Felicitaciones al gobernador electo, Maxi Puyaro y al equipo. Hoy los santafesinos se expresaron a favor del país con orden, seguridad y oportunidades de progresar a través del trabajo y del esfuerzo que proponen Maxi y Patricia. Ahora a trabajar por todos ellos. Y atención con esto, ¿eh? De Macri, porque hoy Macri va a hablar en una entrevista periodística y un poco esto que decía en el tuit y que tantos adentro de Juntos por el Cambio están esperando, que es el apoyo contundente, sin rodeos, a Patricia Bullrich, tras varios malentendidos y coqueteos con el candidato Javier Milei, que no gustó nada en un sector de Juntos por el Cambio. Pero bueno, hoy probablemente se vea un Macri hablando y apoyando a Patricia Bullrich de forma más enérgica. Ahora, mirá este mapa, Edu, que queda acá. Son ya varios resultados de las elecciones provinciales, donde podemos ver algunos datos, porque si logra repetir el batacazo de las PASO de Chaco, Juntos por el Cambio, podría pasar de gobernar cuatro provincias a hacerlo en nueve, a Corrientes, Jujuy, Chubut, ya se sumaron San Luis, San Juan y ahora Santa Fe, y dan por descontados la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Así se quedaría con el manejo del corazón productivo del país. Y, bueno, con el que resulte electo presidente va a tener ese mapa que es diferente al que gobierna hoy en las provincias argentinas. Gracias, Cata. Ciudades se promueve el uso de la bicicleta para transportarse, para ir de casa al trabajo, para no generar tanto daño en la ecología, para abaratar costos, para que sea también más saludable para los usuarios. Pero, claro, ¿qué pasa en un lugar como Japón, donde la población es tan alta que el 75% de los que viven allí tienen una bicicleta y el 14% del tránsito total está compuesto de gente que utiliza bicicletas? Las veredas se llenan de estas bicicletas, de estos aparatos. Y, claro, en Japón inventaron un estacionamiento de bicicletas subterráneos que es una locura. Se llama EcoCycle. Vean ustedes, parecen las bajadas de ascensor de los subtes que tenemos aquí por toda la ciudad. Pero vos depositás la bicicleta ahí, la pones, y con un sistema que se rige por el teléfono y con un número de orden y todo, vos pones la bicicleta, se abre la puertita, baja, se estaciona solita y vos cuando terminás tu día la vas a buscar y la podés volver a usar. Claro, obviamente se llama EcoCycle, cuesta unos 25 dólares al mes en comparación con los 700 dólares de un estacionamiento automotriz en Tokio y actualmente hay 50 estaciones EcoCycle en todo Japón. Es una alerta misterológica para gran parte de la provincia de Buenos Aires, también para las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Y todo esto incluye, además, la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, una amplia zona de tormentas está en estos momentos invadiendo la zona sur, sudeste y central de la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, una amplia franja de nubosidad está en estos momentos aquí, invadiendo la zona de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. ¿Qué se le agrega a todo esto? Bueno, que esta zona de nubosidad va a avanzar en los próximos minutos sobre la ciudad de Buenos Aires, trayendo tormentas, tormentas de fuerte intensidad acompañadas por ráfagas. Todo esto puede suceder a partir de momentos, nada más. Ahora les comento que la temperatura, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es de 18 grados 7 décimas, muy baja la humedad, lo cual ya preanuncia el avance de este sistema nuboso. Pero quieren ver qué es lo que pasó ya en la ciudad de Tandil, allí en el sur de la provincia de Buenos Aires. Esto, una intensa granizada que se registró en las últimas horas, durante la mañana de hoy. Cayeron aproximadamente 40 milímetros en cuanto a precipitación general. Pero todo esto estuvo acompañado, además, Eduardo, de una intensa granizada. ¿Puede granizar en la ciudad de Buenos Aires, Vivi? Sí, absolutamente. Está previsto dentro de la alerta que, además de las tormentas, las ráfagas de viento, también ocasionalmente podría suceder alguna granizada en puntos muy localizados. Hay otra zona que también te quería mostrar, Eduardo, porque también este fenómeno tomó la ciudad de Mar del Plata. Así que vamos a ver qué es lo que ocurrió allí también, juntamente con este amplio sistema nuboso que va a provocar justamente estas tormentas que estamos esperando. Fíjense ustedes, también allí, en la ciudad de Mar del Plata, una intensa granizada. Y otros son los fenómenos que también están sucediendo en el mundo. Vamos a Marruecos, donde allí ocurrió un mortífero, terremoto. Esto sucedió el viernes por la noche. Ya suman 2.497 las víctimas fatales y mismo número de heridos. Sucedió durante la noche este terremoto que alcanzó una magnitud de 6.8. Un terremoto que hacía muchos años que no se veía con esta intensidad en esta zona del norte africano. Fueron muchísimos los daños. Fíjense esta imagen. Luego de que se retiran estas personas que estaban sentadas allí, rápidamente, fíjense ustedes, la caída, el desmoronamiento, ahí lo vemos, de una edificación. Se salvaron por milagros. De la misma forma ocurrieron muchos derrumbes en muchas edificaciones en toda la zona contigua y cercana al área de Marrakech. Y además, una de las más importantes mezquitas allí se vieron afectadas. Vamos ahora a Hawái, donde luego de los intensos incendios que se produjeron hace semanas nada más, ahora volvió a entrar en erupción uno de los volcanes más activos, el Kalihuea, que se encuentra en la isla más grande de este archipiélago hawaiano. Aquí vemos las imágenes. ¿Cuál es el tipo de erupción? Bueno, esta erupción sucede a través de fisuras. Es un poco diferente a los volcanes que estamos acostumbrados a ver. No genera tanta lava ni tantos gases, ni tampoco tanta ceniza volcánica. Pero sí, este es el tipo de accionar que tienen estos volcanes. Como les decía, son de los más activos del mundo. Y se encuentra este que estamos observando aquí, se llama Kalihuea, y es el que se encuentra en la isla más grande hawaiana. Un mal momento atravesó Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Escucha. Visita de Joe Biden a Vietnam. Y de repente, en pleno discurso, su propio equipo es el que decide cortarle el micrófono. Así sucedía. Cuando pronunciaba una frase, discúlpenme, el tercer mundo del hemisferio sur ha tenido acceso al cambio. Esto lo decía ante el público. Y de repente, a partir de las dificultades para expresarse, su propio equipo es el que decidió cortarle el micrófono. Así se lo veía el presidente de los Estados Unidos. Sus asesores, su propio equipo de prensa, se vieron obligados a interrumpir para cortar la conferencia que estaba brindando allí en Vietnam. Mujer el micrófono y proceder a elevar la música para evitar mayores confusiones. Esto sucedió a bordo de un colectivo. Todo tenía que ver con un cigarro. Alguien le pide que lo apague. ¿Y qué sucede después, Nahuel? Mirá, la verdad es cosas insólitas. Porque, bueno, por ahí es una persona con algún problema. No, no, sabés que este es... Viste cuando me hace acordar la frase, ahí lo tenés. Igual, igual. ¿Qué es lo que hace? Prende un cigarrillo y se filmaba a él. Como desafiando a todos. Arriba de un colectivo. Arriba de un colectivo. Tenemos el video. Es una... Mirálo, escuchá. Escuchá. Ahí se escucha decir que tira el cigarrillo. De manera desafiante, ¿no? Arroja el humo. Total. Ahí está, yo no tiré el cigarro, Perry. Perry, mirá. Ahí tiré el cigarro, Perry. Acá no nos movemos hasta que tiró el cigarrillo. Cinco horas esperando el colectivo. Forro de mierda. Puto tan peor la que va a hacer. Te voy a bajar y te voy a quedar cachetazo. A ver. Te reventó la cabeza. Sí, paró. Bajate o te reviento la cabeza. No, no te comprometas. Canto, señor. Bajate o te reviento la cabeza. No, no cometan nada. Bajate o te reviento la cabeza. Bajate o te reviento la cabeza. Ya me bajo, perro. Se le fue el hombre. Bajate o te reviento la cabeza. Bajate o te reviento la cabeza. ¿Y que lo encarece el colectivero? El chofer del colectivo lo que hace es... Con un matafuego en la mano. Con un matafuego diciéndole que se baje. Porque claramente... Lo había desafiado. Viste que le dice en un momento a Tan Piola... Es un... A ver. Es un gil. ¿Cómo termina esto, bata? Obviamente cuando el colectivero, el chofer, se para y lo hace bajar... Dice, no, todo piola, ya me bajo. Y cuando bajó lo agarraron los vecinos y todavía le duelen los cordones y las zapatillas. Una mujer es asesinada en Córdoba. Ocurre durante un acto sindical. No, vamos a ir hacia allí con Belén Bianchi. Belén, estás en el lugar. Buen día. Eduardo, equipo, muy buenos días. Así es, hablamos de un lamentable hecho que se dio precisamente este fin de semana. El sábado al mediodía se daba un acto del gremio de los trabajadores de la limpieza, Eduardo. Allí asistieron al menos entre 150 y 200 personas. Lamentablemente vamos a contar la pérdida de una joven trabajadora allí del gremio. Gabriela Pérez estaba asistiendo a este acto, Eduardo, cuando de repente... Comenzó una balacera. Al menos siete disparos ingresaron en este acto. E incluso, Eduardo, se habla todavía de que pudieron ser balas cruzadas. Que podrían haber salido también balas desde el mismo lugar. Esta joven estaba allí asistiendo. Lamentablemente, como decíamos, Eduardo, una de las balas impactó en su clavícula izquierda. Y a las pocas horas perdió la vida. Allí estaba con su hermana, quien en ese momento presenció esa situación. Si bien ella dice, escuché esos disparos, pero había pensado incluso que eran fuegos artificiales. Y sin embargo, minutos después, veo a mi hermana, que estaba totalmente lastimada. Ella encuentra a su hermana sosteniéndose con su mano precisamente en la zona del cuello. Y viendo esta situación totalmente dramática. Como lo decíamos, Eduardo, horas después, lamentablemente, Gabriela fallece en el hospital de Córdoba. Y hoy lo que se habla, Eduardo, hay acusaciones totalmente cruzadas, ¿no? ¿Por qué? Porque este jueves, precisamente, hay elecciones por el gremio, precisamente, de los trabajadores de la limpieza. Y hay una interna muy importante entre dos candidatos. Uno que es el candidato, que es justamente el secretario actual de este gremio. Y por otra parte, el secretario actual hoy del gremio de recolectores de basura. Hay una interna muy fuerte y, lamentablemente, las acusaciones van justamente contra ellos, ¿no? Contra una situación totalmente política. Sí. Es decir, habría existido un intento de asesinato, de atentado, hacia quién iban dirigidos los disparos. Y por lo que contabas vos recién, se está investigando si hubo una respuesta desde adentro del local. Exactamente, Eduardo. Se habla, al menos, aquellos que estaban asistiendo allí, hablan de disparos totalmente cruzados. Al menos siete balas ingresaron desde afuera hacia adentro. Pero se habla también que, aparentemente, salían también disparos de allí. Gabriela fue simplemente una víctima. Eduardo, claramente, ningún disparo iba hacia ella, sino, más bien, era esta balacera. Este, podemos decir, este encuentro, ¿no? Entre, posiblemente, entre dos candidatos que están luchando la interna para el día jueves, que va a ser justamente el día de las elecciones. ¿Hubo alguna persona demorada o detenida? Hasta el momento nadie, incluso también un dato extra que lo vamos a contar, Eduardo, es que al momento de la balacera, la hermana de Gabriela, lo primero que hacía era pedir ayuda y ella lo que cuenta justamente es que estuvo minutos allí sola, que todos los que estaban asistiendo allí, en ese momento, no ayudaban a su hermana, porque, bueno, nadie entendía nada, ¿no? Entre disparos que salían e ingresaban y Gabriela fue trasladada directamente en un auto particular de su hermana que estaba allí en el lugar, ¿no? Pero hasta el momento no hay detenidos, no se sabe absolutamente nada, está todo en investigación, solamente esta hipótesis que hablábamos, que posiblemente pueda llegar a ser una cuestión política, ¿no? Una interna entre dos gremios. Belén, la última, ¿hay antecedentes en el gremio de algún hecho violento de este tipo? No precisamente así, pero hay algunos antecedentes precisamente con el secretario de este gremio, del gremio de los trabajadores de la limpieza, pero no particularmente como el caso del día sábado. Gracias, Belén, muy completa la información desde allí. Gracias a ustedes. La semana pasada pudimos asistir a lo que probablemente haya sido uno de los lugares más importantes dentro de la carrera de Jimmy Fallon que tuvo que ver con la presentación del disco de los Rolling Stones. Ellos mismos eligieron a este presentador uno de los más, y me atrevo a decir, el más importante hoy en día de los Estados Unidos, que tiene récords de rating y de producción, digamos, su producción dentro del programa que hace. Es fabulosa y es admirado absolutamente por todos. Bueno, pero por estos días no todo es color de rosa con Jimmy Fallon, ¿por qué? Porque recibió varias denuncias de actuales y de ex empleados que dicen que es un generador de ambientes tóxicos. Así lo definieron. Contaron sus pesares en una entrevista que les hizo la revista Rolling Stone, que justó muchos, pero muchos de estos testimonios de estos ex empleados y empleados que todavía están trabajando con Jimmy Fallon, que lo denunciaron por hacerlos sentir mal, por generarles cuestiones psicológicas, si se quiere. Y Jimmy Fallon lo que hizo fue generar una reunión por Zoom, hacerse cargo de esta situación y pedir disculpas. Te voy a leer lo textual que dijo Jimmy Fallon y que trascendió en esa reunión de Zoom. Dice, es vergonzoso y me siento muy mal. Perdón si te avergoncé a vos, a tu familia y a varios amigos. Quiero que este show sea divertido. Debería ser inclusivo para todos, el mejor espectáculo y las mejores personas. Bueno, estos empleados reportan que más de una vez tienen que decirle todo que sí porque tiene ataques de ira, se enoja y si lo contradecís, no sabes con qué personalidad te podés llegar a encontrar. E incluso también hablaron de problemas de alcohol. Dicen que a veces llega alcoholizado al set y que esto puede llegar a ser a veces un desastre. Una cara de Jimmy Fallon que realmente no conocíamos. Él salió a hablar, dio sus explicaciones y pidió disculpas. Intensa actividad durante el fin de semana de Sergio Mas, entre otras cosas, más allá de haber visitado la provincia de Tucumán, con un amplio respaldo de gobernadores, se reunió con el padre Pepe. ¿Es así? Se reunió con varios curas villeros en la Villa 21-24. Estuvo recorriendo, y ahí estamos viendo imágenes, el barrio, escuchando las necesidades de los barrios populares. Y bueno, estas son algunas de las imágenes. Y después de esta recorrida que hizo el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, el padre Pepe salió a decir que celebraba esta apertura de Sergio Massa como candidato y como ministro, de ir hasta ahí y escuchar las necesidades que tienen los barrios y las políticas que se pueden tomar para mejorar la vida de los argentinos en un par de años que vienen ya bastante golpeados. Así que bueno, fue un ida y vuelta interesante. Recordemos que en el contexto de que hace menos de una semana estos curas villeros, estas mismas personas, habían organizado una misa en defensa del Papa Francisco, nombrándolo directamente a Javier Milley por los insultos al Papa Francisco. Estos curas villeros también dijeron que van a recibir a otros candidatos, pero que celebran especialmente esta visita del ministro Sergio Massa que fue acompañado por Malena Galmarini. Luego de la contundente victoria en las primarias del 13 de agosto, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, convocó al campo nacional y popular para defender los derechos de todas y todos. Mirá. Hoy es un día muy, pero muy importante para toda La Matanza. Después de mucho esfuerzo, de mucho trabajo de todas nuestras directoras de los jardines comunitarios, de los jardines de infantes, podemos hacer realidad que el programa robótica para la inclusión llegue a los chiquitos de sala de dos, sala de tres, sala de cuatro y sala de cinco. Vamos por una nueva Argentina, una Argentina potencia, que estoy seguro con esta unidad de La Matanza y con la unidad de todo el campo nacional y popular en toda la Argentina, vamos a generar que Sergio Massa sea nuestro próximo presidente, que Axel y Verónica estén al frente de la provincia de Buenos Aires y generar un gran cambio que el pueblo argentino necesita. Un caso impactante, más aún cuando se conocen detalles de la autopsia y más aún cuando también hablamos de una persona que participaba del pedido de esclarecimiento, termina estando involucrada. Nahuel. Verás, fue uno de los temas del fin de semana que causó mucho enojo en toda la sociedad, no solo donde sucede, sino en toda la sociedad y todos estaban muy atentos. Sixto Quiroga, 30 años de edad, aplaudiendo en las marchas, por ejemplo, pidiendo justicia, que aparezca Amanda, de 14 años, la última imagen que se tenía era Amanda caminando hacia el lugar de la casa de ella. Claro, el lugar, el territorio ese, son casas construidas muy pegadas, muy pegadas y una arriba de la otra, es decir, es un lugar muy reducido. Claro, en un momento a la mañana, esto fue un miércoles, el viernes a la mañana, una de las vecinas y la familia dice, bueno, vamos a lo de Sixto, tomemos unos mates para organizar. Claro, Sixto lo que hacía era, che, dividamos los grupos, grupo A va para el lado izquierdo, puerta por puerta, grupo B va para el lado derecho. Claro, el lado derecho estaba su casa. ¿Con qué lugar se quedaba él para controlar? Claro, el lado derecho, es decir, mandaba a toda la gente, hasta que una vecina muy, pero muy viva, inteligente, Marcela, de nombre, que rompió el silencio acá en A24 el día domingo, ayer, dijo, no, voy a ir a la casa. Fue a la casa, tomó unos mates, dijo, ¿por qué no corremos chapas y empezamos? No, 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 mejor no que esto que lo otro. Dice, no, igual ahora vienen los perros. Eso fue lo que hizo reaccionar a esta persona. Se escapa, le manda un mensaje a la mujer y le dice, a Tamara, ¿no? Le dice, perdóname, mi amor, cuida a los chicos. Me pasó de vuelta lo mismo que en Parque Alegre. Entonces, claro, Marcela, vecina, escucha eso, la agarra a Tamara y la lleva a la dependencia, a la jurisdicción. Y le dicen, escuchen esto. Entonces, claro, Marcela dice, yo me ofrezco Marcela referente del barrio. Viste que en los barrios siempre hay una referente, que es la que corre si un chico se lastima, la que está atenta a que no haya abuso. La que conoce a todos. La que conoce a todos y trata de ayudar al barrio. La agarra a Tamara y la lleva a la dependencia y le dice a la policía, escuchen este audio. Entonces le dice, puedo colaborar, yo lo puedo llamar y puedo convencerlo. Lo llama, ahí es donde aparece, no sé si tenemos el audio o no de él, cuando habla con Marcela y le dice, me pasó lo mismo que en Parque Alegre. Entonces Marcela, muy viva lo que hace es decir, no me cuentes, no me cuentes, no pasa nada, te quiero ayudar, hijo. Lo que hiciste Dios te lo va a perdonar, pero decime por lo menos dónde está la nena. Quiero saber dónde está la nena. Dice, no, me estoy yendo a entregar a la policía, que ahora voy a... No, pará, juntémonos, yo te voy a poner un abogado, hijo, por Dios. Te entendemos, es decir, le empezó a manejar tanto psicológicamente que es increíble. Es más, digno de escucharlo el audio, Edu, dale. Decime a mí dónde está, decímelo a mi hijo, decímelo a mí, por favor. Confía en mí. La manda está ahí en casa, en el patio. ¿En el patio? Bueno, papi, escúchame, escúchame, mi amor. Yo te quiero ayudar a vos, yo quiero que... Dejame ayudarte, vos sabés que yo siempre ayudo a todo el barrio, hijo. Yo voy, yo voy, yo voy, no tengo problema. Pero yo te voy a buscar en el auto, hijo, yo te voy a buscar en el auto. Por favor, por favor, no importa lo que ya hiciste, ya está. ¿Dónde está? Decime dónde estás. Decime vos dónde... En el patio. La nena, ¿dónde está, papi? En el patio. ¿En qué parte? ¿En la parte del fondo? No, ahí, ahí, adelante del patio. Adelante, en el patio, hijo. Bueno, no importa, esto queda donde yo iba, por favor, te pido. Yo lo que necesito es ayudarte. No importa, Dios te va a perdonar, pero yo necesito que me diga dónde estás. Yo te voy a buscar, hijo. Por favor, no me hagas esto. Yo voy a saber que yo ayudo a todo el mundo. Vos lo sabés que yo ayudo a todo el mundo. Vos lo sabés. Vos sabés que siempre estoy para el barrio. Por favor, decime. Te voy a buscar, decime, voy sola. Por favor. Decime dónde está, hijo. Yo voy, yo voy para ahí, yo estoy yendo para ahí. ¿Estás viniendo en bicicleta? Me vengo para el estacamento, te espero. Te espero en el supermercado. Bueno, claramente ahí lo que estaba haciendo Marcela es, con mucho personal policial atrás, que le iba guiando, y estaba el fiscal. Es decir, estaban escuchando absolutamente todo lo que había pasado. ¿Por qué? Porque el primer mensaje, cuando le mandan a la mujer, se escuchan las vías, se escucha un tren que pasa. Entonces, claro, dijeron, el miedo es que se mate. No, no le dio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Claro, que no se mate porque lo queremos agarrar. Entonces, sigue la conversación. Sigue la conversación de Marcela para con este chacal. ¿La querés escuchar? Dale, mirá. Decime dónde estás, yo me voy sola. Yo paso el auto, ya ahí me voy, papi. Decime dónde estás, dale. Dale, vos a ver que yo ayudo a todo el mundo. Papi, decime dónde estás. Yo voy, no te entregué nada. Yo voy con vos, pa. Decime dónde estás. Yo me voy a entregar. Papi, no, pero ¿a dónde te va a entregar, hijo? ¿A dónde? Decime, ¿a dónde te va a entregar? La comisión del estacamento de Chile. De ahí de... ¿De rincón? De rincón. No, yo voy con vos. Yo voy como yo, te quiero a sudar. Yo te pongo un abogado y voy con vos. Papi, dale. Decime dónde estás, hijo. Decime... Esto ya me había pasado. No importa, no me cuente lo que pasó. No quiero... Y ahora me pasó de vuelta. Bueno, no importa. Vos lo pagaste. Vos lo pagaste. ¿Listo? La mujer hábilmente prolonga la conversación, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué, Edu? Porque la estaban rodeando policías y el fiscal. No. A ver. De forma inmediata lo que hicieron es intervenir el teléfono de este chacal. Para ubicarlo. Para que dé señal de ubicación, porque se escuchaba una vía, pero no se sabía. Él dice que estoy yendo a entregarme. Claramente no se estaba yendo a entregar, porque lo detienen en la puerta del cementerio. Por eso era tan importante estirar esa conversación. La verdad que lo que queda demostrado, y ahora yo te voy a hablar qué pasó con Amanda. Queda demostrado es que cuando se trabaja en conjunto y bien, los resultados, si bien fue trágico el resultado de la muerte, se logra dar con este chacal. Amanda muere por dos puñaladas en el pulmón izquierdo, dos puñaladas en el pulmón derecho, en vida, los puntazos, y el que la mata es el puntazo en el corazón. ¿Qué tenía también? Hundimiento de cráneo, con un golpe, con un hierro que fue encontrado. Y otra de las cosas que no se logra establecer, sí tenía fluidos en su cuerpo, pero no había signo de abuso. Ahora quedate con lo que te voy a decir, y esto es una reflexión. Hay que mirar más a los chicos. ¿Sabés por qué? Porque un cuerpo en la morgue habla. Y el cuerpo de Amanda habló, y Amanda se había sufrido ataques sexuales mucho antes, por más que ese día no, mucho antes. Entonces, atención a eso. Ahora Nahuel, después el cuerpo lo ocultó allí. Claro, que está probado que esto fue en el primer piso del lugar. La policía científica lo que determinó que la escena primaria del crimen es en el primer piso. ¿Por qué lo encuentran en planta baja? Claro, él lo que hacía era, a medida de las marchas que se iban haciendo, iba corriendo un poquito el cuerpo. Ahora bien, esta persona, este chacal, Sixto Quiroga, de 30 años, y vamos a nombrarlo bien para que siempre se sienta acompañado donde pasen los días de prisión. Pesa 45 kilos mojado. ¿Vos creés que puede apuñalar una nena, envolverla en nylon, y bajarla de un primer piso por una escalerita muy precaria? ¿Solo? Vos sugerís que contó con colaboración. Totalmente. No solo haberlo supongo. Todos lo saben. Lo que pasa es que, bueno, claro, hay que seguir investigando y viendo. Ahora, ¿cómo se investiga esto? Porque yo te pregunto algo más. En el audio que le deja a su pareja, él habla de un hecho anterior. ¿Me pasó lo mismo qué? ¿Y a qué se refiere? Parque Alegre. Se está investigando. Es otra de las causas que se empezó a investigar ahora. ¿Por qué? Porque en Parque Alegre hubo un abuso sexual, con acceso carnal, con una chica lastimada. Que no fue develado. Que no fue, al menos, investigado. Que fue silenciado. Fue silenciado, que es peor. Fue investigado, pero no se usó la verdad. Bueno, fue investigado. Fue silenciado. ¿Por qué? Porque hay que entender que todo lo que sea violencia o abusos intramuro, es muy difícil muchas veces denunciarlo. Primero, yo no soy juez para juzgarlo, pero muchas veces la familia calla. En este caso, te vuelvo a repetir, el cuerpo de Amanda habló y dijo que era víctima de abuso sexual con acceso carnal hace muchos años. Nos vamos ahora a los cruces en tuit. La política, ¿no? Juega otra batalla en las redes sociales. Cata. En X. Bata, que cambió de nombre ahora, pero sigue teniendo la misma lógica de cruces, chicanas, cloaca. ¿Cómo se dice si no es Twitter? ¿Exquiar? Buena pregunta, Bata. Claro. Lo vamos a dejar ese misterio para el próximo capítulo. May lo está investigando. Pero, ¿qué pasó en estas últimas horas con respecto a la campaña en X? Bueno, se difundió en los medios de comunicación y también en las redes una carta de muchísimos economistas. Al menos 170 economistas de lo más variados en lo que es su arco ideológico. No sé, está Miguel Ángel Broda, Nicolás Gadano, Pablo Gertchunov, Diego Bossio, Marina del Poyeto. Bueno, 170, no voy a llegar. ¿Qué dicen estos economistas? Y ahora te voy a explicar por qué fue viral todo esto. Bueno, critican la dolarización de Milley y lo que dicen es que hay riesgo de que conduzcan las ideas que están circulando desde el equipo de campaña de Milley a una hiperinflación. Claro, esto llegó a oídos de Javier Milley que obviamente no tardó en decir esto que estamos leyendo acá en las redes sociales donde los trata directamente de fracasados y los acusó de cómplices de la estafa de los políticos a todos los economistas que firmaron la carta. Como estamos viendo ahí, dice Macabeos 319, 170 economistas fracasados que han sido derrotados tanto en las aulas como en los hechos en la lucha contra la inflación vienen a condenar una solución a la estafa monetaria. Al margen de la deshonestidad intelectual, hablar de dolarización cuando es competencia de moneda, muchos de los firmantes viven de ingresos de fundaciones del exterior y ahorran en dólares. Más allá de ser cómplices de la estafa de los políticos y de haber estafado a becarios especificando sus becas en moneda extranjera ante la devaluación. Repasando la lista me queda claro por qué esquivan el debate ético y moral sobre la existencia del Banco Central, robar esta mía allá de los pésimos resultados. Viva la libertad, carajo. Bueno, no le gustó nada de nada la carta de los economistas a Milley. Es que no puede haber un cuestionamiento más justo. Ahí tenemos la carta. Digo, 170 economistas más otros que adherirían pero no formaron parte de esta carta porque están en los equipos o de Sergio Massa o de Melconian. Exactamente. No, de Bullrich. Bueno, a ver, te leo algún párrafo porque es muy larga la carta, pero dice... Quienes firmamos este documento, profesores e investigadores de economía en diversas universidades públicas y privadas del país y del extranjero, economistas del sector privado, especialistas y hacedores de políticas públicas, consideramos que un intento de dolarización formal sería una desacertada iniciativa de política para hacer frente a los complejos desafíos con que debe lidiar la economía argentina. De nuevo, mirá los nombres de los economistas. Realmente uno no puede decir que pertenecen a una sola escuela de economía y todos lo que están diciendo es que es peligroso al menos como lo está planteando la dolarización. Pero no fue el único. Pero Milley, perdón, Milley habla del fracaso de estos últimos años. Claro. Esta es su parte de la verdad también. Milley lo que está diciendo es todo bien, pero ustedes fueron fracasados. Bueno, ahí está ese debate. Ahora, pasó otra cosa más que también tiene que ver con Milley, pero ya es una persona muy cercana a Milley. ¿Qué pasó? Bueno, primero Campanella, ¿no? Campanella, capo total en el cine, ganador de Oscars, muy cercano a Mauricio Macri, tuitea contra Milley. Y dice esto que estamos leyendo ahí. En todas sus promesas se echó para atrás, ¿no? Refiriéndose a Milley. Espero que por lo menos nos dejen vender los riñones y al pibe del medio que no está al nivel de sus hermanos. Mientras tanto, sus seguidores demuestran ser tan violentos como él. Son peores que los K. Ah, y bueno, sigue un poco más Campanella. ¿Quién le responde? Lila Lemoyne, que acá tenemos el tweet, el X, no sé cómo se diría. Sí. Juanjo, vamos a cerrar el Inca y ya te habrás enterado que no hay un solo fondo apoyando a Javier Milley, sino tres, ¿verdad? Tus tweets van envejeciendo muy mal. Y Campanella, que le vuelve a responder y le dice, hola, Lilia, sí, me enteré. También al CONICET. A mí personalmente no me afecta, pero lo siento por el cine y la ciencia. Lo que hubiera sido mejor es eficientizarlos. Pero entiendo las limitaciones de un desquiciado y una terraplanista. ¿Y qué piensan hacer con las mafias sindicales, el narcotráfico, la educación, la trata de personas, el hambre y la angustia? ¿Nos darán un voucher para irnos a otro país? Gracias por la interacción. Ah, voy a repostear el tweet. Me parece más actual que nunca. Bueno, ahí está, los cruces de Campanella con Lilia Lemoyne. Batallas culturales en X o ex Twitter. Muy bien. Terremoto en Marruecos con una cantidad impactante de víctimas fatales. Supera las 2.200 con cientos de personas heridas. Y en este caso, la figura de Cristiano Ronaldo y su solidaridad. Claro, porque tiene un hotel allí en Marrakech. Un hotel cuatro estrellas, lujoso. Un hotel para 174, mejor dicho, que tiene 174 habitaciones. Los precios van desde los 180 euros a los casi 300 euros. ¿Cuál fue la decisión de, yo entiendo, del gerente general del hotel, no de Cristiano Ronaldo, a abrir el hotel para la gente que lo necesitaba? Digamos, utilizar de refugio este hotel lujoso para la gente que se quedó en la calle. Mucha gente debió irse luego de este terremoto terrible que arrojó, como decías vos, 2.200 muertos y un montón de heridos. Gente que debió dormir a la intemperie. La decisión de la gerencia del hotel Pestana, este que tiene allí en Marruecos, Cristiano Ronaldo, con 174 habitaciones, fue abrir las puertas del hotel para que la gente por lo menos duerma en las que puedan en las habitaciones. Y si no, en el hall central, en las escaleras. Bueno, de alguna manera entregar un refugio a esta gente que la está pasando realmente mal allí en Marruecos. Gracias. Gracias. Buenos Aires, Ciudad. Son inminentes las tormentas en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está completamente negro, la temperatura sigue aumentando. 23 grados una décima, sigue bajando la presión. Apenas 997 hectopascales. Esto nos da la pauta que las tormentas están muy próximas a la ciudad de Buenos Aires. Afectarán no solo a nuestra ciudad, sino también gran parte de la zona noreste bonaerense. De hecho, incluso áreas como Castel y La Plata también están bajo este aviso de alerta. Alerta de color amarillo, que quiere decir esto, bueno, que este fenómeno meteorológico puede causar problemas al normal desenvolvimiento de nuestras actividades. Vemos aquí en el mapa un área marcada en color rojo, donde se encuentra en estos momentos el núcleo de la tormenta más intensa. A pasitos nada más de llegar sobre la ciudad de Buenos Aires. La zona norte también se encuentra bajo aviso de alerta. Estamos hablando de Entre Ríos y Santa Fe, donde allí también se están registrando lluvias en estos momentos. Todo este área nubosa también se extiende sobre la República Oriental del Uruguay, que ha registrado desde temprano precipitaciones. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, bueno, va a prepararse porque puede haber no solamente algunas tormentas acompañadas de ráfagas, sino también eventualmente caída de granizo. Pero vamos a ver qué pasó en Chile esta vez. En el país vecino allí también ocurrió una intensa lluvia. Cayeron más de 18 milímetros en tan solo una hora, el equivalente a 18 litros por metro cuadrado. Tanto llovió en un lapso tan corto que se produjo este desastre dentro de un shopping. Esto fue en la zona de Chillán, allí en la zona central de Chile, a la par de la zona norte de nuestra provincia de Neuquén. Bueno, y aquí los destrozos. La gente, por supuesto, no entendía nada de qué era lo que estaba pasando, hasta que se dieron cuenta que esto se debía a la intensa lluvia que se estaba desatando fuera del shopping. Vamos ahora a Mendoza a ver qué era lo que sucedió allí con las intensas nevadas que se produjeron durante el fin de semana. En la zona de Las Leñas, bueno, allí se acumularon casi 72 centímetros de nieve y también precipitó nieve ayer domingo allí en esta ciudad. Así las condiciones, fíjense, absolutamente todo nevado. El panorama realmente es muy lindo, pero también un poco complejo para los habitantes de la zona. Se tuvo que cerrar la ruta 222, justamente el acceso a la zona de Las Leñas para prevenir cualquier tipo de accidente. Y se recomendó a los automovilistas, como siempre, bajo estas circunstancias, de utilizar cadenas en sus neumáticos. Las condiciones meteorológicas irán mejorando, pero todavía rige un aviso de alerta amarillo para toda la zona cordillerana de Mendoza y Neuquén por nevadas. Tanto Ricardo Arjona como su producción tuvieron que salir a pedir disculpas y aclarar qué había sucedido porque, claro, suspendieron el show de Ricardo Arjona a nada. Faltaban nada más que cuatro días para que Arjona se presentase aquí en Buenos Aires, en el Estadio de Vélez. ¿Qué pasó? Tiene nana, pobrecito. Anda, ganaron un temita de salud. Dijeron que lo habían infiltrado en su columna vertebral para intentar hacer posible su compromiso, pero la verdad que los resultados no fueron suficientes, por lo que va a necesitar unas semanas más de recuperación. Pero desde la producción dijeron, no panda el cúnico. ¿Por qué? Porque se van a, de alguna manera, reorganizar estos eventos. Nadie se va a quedar sin ver a Arjona, a su artista favorito. Solamente tuvieron que posponer los shows. Van a estar todos ahí los fans a la espera de esta nueva fecha que están craneando. Todo depende de la mejora de la salud de Ricardo Arjona, que por estos días no anda demasiado bien y decidió muy bien priorizar su salud y bajarse del escenario, por lo menos por ahora. Esto pasó en Córdoba. Un comercio, un kiosco. El delincuente que ingresa de esta manera. Esto sucede a pocas cuadras de una sede policial. A solo tres. Esto es Altagracia. Ahora, fíjate, llegan en moto, son dos los delincuentes, ingresan, reducen a la mujer que está ahí atendiendo el negocio. Y claro, le dicen, ¿qué más tenés? ¿Qué más tenés? Porque le preguntaron y querían más plata. Y la mujer, claro, no se entiende bien, pero como diciéndole, no hay más nada, no tenemos más nada. ¿Cuál es la frase final y que te indigna? Dice, si encuentro algo más, te pego un tiro en la cabeza. Es decir, escuchá. Mientras tanto la mujer está encerrada. Sí, está encerrada. Bueno, ahora bien. Después de decirle que si encontraba algo más de lo que él estaba reclamando, iba y le pegaba un tiro en la cabeza. ¿A todo esto el otro delincuente? Esperando afuera con la moto, obviamente. Preguntame si fueron detenidos. ¿Tres cuadras de una dependencia policial? ¿Fueron detenidos? No. No. Se los está buscando, claramente. Ahora hay un seguimiento de cámaras. Hay un seguimiento... Es mentira. No lo detuvieron y le va a costar detenerlo. Esa es la realidad. Una mujer trabajando en el negocio es encerrada y si no encontraban lo que quería, claramente le iban a pegar un tiro. Nos vamos a Marruecos. Allí se encuentra Zahid Gedidi. La situación es desesperante por lo que ha ocurrido, por lo que está pasando y por lo que viene, que también es una etapa dolorosísima, ¿no? Bajo los escombros y bajo tanta muerte que se pudo observar. Zahid, buen día, aunque las circunstancias son las peores. Eduardo Bataria te saluda. Sí, pues, efectivamente, y ya lo he dicho ya y todo el mundo lo sabe, sabe que el post-terremoto no es menos difícil ni inquietante que el terremoto mismo. Actualmente estamos viviendo etapas muy delicadas, muy difíciles, pero se están superando, superando con una movilización general y generalizada del pueblo marroquí y de las autoridades, tanto locales como nacionales, con mil médicos movilizados, mil quinientas enfermeras, casi medio millar de asociaciones, de la sociedad civil que están trabajando ahí y además de la colaboración de los cuatro países que han sido aceptados y que corresponden a los criterios y a la dinámica establecida por los poderes públicos marroquíes para recibir la ayuda. Es decir, España, el Reino Unido, Catar y los Emiratos Árabes Unidos. Hasta el momento, hoy, casi tres días después del terremoto, las cosas van bien, aunque un poco complicadas, porque ya saben ustedes que un terremoto, un sismo de siete grados en la escala de Richter es algo gravísimo, es algo realmente muy peligroso. Por esto, muchas localidades, muchos pueblos de la región del Haus y Marrakes han desaparecido del mapa y actualmente no solamente son las operaciones de socorro, sino también las estrategias y las previsiones de una reconstrucción de toda esta zona sinistrada por el terremoto. Podemos decir que actualmente, hasta este momento, Marruecos lo está haciendo bien, pero no descarta la posibilidad de recurrir a otros países hermanos y amigos para más ayuda. Sobre todo, lo que necesita Marruecos, según el Ministerio del Interior, es una ayuda específica. Específica significa una ayuda que no existe en Marruecos. Marruecos tiene un equipo bien preparado, entrenado en Suiza sobre las catástrofes naturales. Y otra unidad militar, también entrenada por las catástrofes naturales en Alemania y en Estados Unidos. Son una referencia sobre el plano internacional y sobre la ayuda internacional, y están trabajando arduamente. Bueno, si queremos resumir, lo que más atrae la atención en toda esta movilización aquí en Marruecos, a raíz de este devastador terremoto, es la solidaridad y el apoyo del pueblo marroquí, que muchos dicen que es la mejor riqueza de Marruecos, porque muchas asociaciones ni siquiera duermen. Y después de tres días, se ha comenzado a sentir el cansancio y la fatiga, porque tres días trabajando de noche a día no es fácil. Sin duda. En todo caso, las operaciones de socorro se prosiguen, y se prosiguen exactamente como el calendario establecido previamente. Zahid, la verdad que ha brindado una síntesis extraordinaria, que tiene base allí en el dolor de Marrakech, de Marruecos en general. ¿Te ha tocado particularmente dónde te encontrabas en el momento del terremoto? ¿O si pudo llegar, bueno, a incidir en lo que estabas haciendo alguna de las réplicas posteriores? Bueno, en este terremoto, el punto geográfico más castigado ha sido Al-Haus, en los arrabales de Marrakech. Marrakech y las otras ciudades donde se ha sentido el terremoto el viernes por la noche, incluso en un radio de 50 kilómetros hasta Rabat, Salek y Nitra, Casa Blanca, pues no han habido muchísimos estragos. Sí, en las cercanías de Marrakech, los pueblos en torno a la ciudad de Marrakech, y sobre todo, sobre todo la ciudad del Haus, que ha sido el epicentro de este terremoto. De todas formas, hasta el momento, Marrakech está viviendo, ha recuperado ya gran parte de normalidad, y es el momento de la donación de sangre, es el momento de la contribución financiera, porque Marruecos ha abierto una cuenta bancaria del Estado para las contribuciones populares. Dicho esto, habrá que señalar también que los marroquíes hablan muchísimo de la solidaridad, de la expresión de apoyo y solidaridad del astro argentino, Messi, que hoy en su Instagram, en su cuenta de Instagram, ha expresado su apoyo al pueblo marroquí. Y no solamente Messi, sino también el fútbol club de Barcelona, y muchísimas altas personas a través del mundo. Todos solidarizándose con la situación que se vive, pero es asombroso lo que nos acabas de señalar, que a tres días de este verdadero desastre, ya mucha de la vida que se lleva allí a cabo, haya retomado la normalidad. Gracias a Igeri desde Marruecos. Nos vamos ahora a los Estados Unidos, un nuevo aniversario del atentado a las Torres Gemelas y otros objetivos. Adrián, buen día. Buenos días, Eduardo. Así es, 22 años hace ya que se cometió este atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono, ¿no? El 11 de septiembre de 2001, dejando 2.753 muertes en las Torres Gemelas solamente, ¿no? Fue conmemorado en los diferentes lugares, ¿no? Los dos aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas en el llamado Ground Zero, la zona cero, también en el Pentágono y en Pensilvania, en el bosque, el famoso vuelo 93. Pero este homenaje tuvo un costado que también lamentaron especialmente los familiares de las víctimas de estos atentados, en particular el que no asistió a ninguna de las conmemoraciones un presidente en ejercicio de los Estados Unidos. Sí, Joe Biden faltó a este homenaje porque se encontraba en el vuelo de regreso de la gira que hizo a la India y a Vietnam como parte de las reuniones por el G20. Y hoy ni siquiera estará en su viaje de regreso, ¿no? Ni en Washington, ni en Nueva York, ni en Pensilvania, va a estar en Alaska. Adrián, ¿y se sigue hablando del incidente en el que estaba dando un discurso en Vietnam, balbuceó y su propio equipo le cortó el audio? Sí, hay que decirlo. En cada aparición pública Joe Biden está restando puntos de cara a las elecciones del año que viene, el 5 de noviembre del año que viene. No solamente se lo vio balbuceando y pidiendo terminar la conferencia de prensa porque según él mismo dijo así, yo no sé ustedes pero yo me quiero ir a la cama a descansar. Algo que se entiende en una persona que está a punto de cumplir 81 años después de una gira tan extensa, pero que bueno, por supuesto, levanta suspicacias tratándose del presidente de los Estados Unidos que además quiere postularse para la reelección y estar cuatro años más, ¿no? Además de eso, Eduardo, surgieron imágenes con algo de demora, ¿no? de cuando estuvo en Hawái recientemente para estar con las víctimas de los incendios que devastaron una de las islas donde se lo vio durmiéndose en una silla mientras estaban dando un discurso en homenaje a las víctimas. Adrián, completísimo desde allí, desde Estados Unidos. Abrazo fuerte desde aquí. Por favor. Igualmente para todos. Ya comenzó a llover en la ciudad de Buenos Aires. Así se ve ahora el cielo totalmente ennegrecido. Recuerden que hay aviso de alerta. ¿Por qué? Porque se esperan lluvias, también tormentas, actividad eléctrica, rayos, ¿eh? Y también se pueden esperar algunas ráfagas de viento. No se descarta la ocurrencia, la caída de algo de granizo en forma muy puntual, ya sea en la capital federal o en el conurbano bonaerense o en algunos puntos del interior de la provincia de Buenos Aires. La temperatura ahora elevadísima, 23 grados, una décima. ¿Y cuándo empieza a ceder la temperatura? ¿Cuándo empieza a bajar? Mirá, esto se estima que pase, que avance hacia la zona sur del litoral hacia la noche. Así que en horas de la noche se vamos a observar un mejoramiento bastante rotundo en la ciudad de Buenos Aires y también en la zona central bonaerense. Pero mientras tanto, todo este núcleo de nubes debe de avanzar sobre la zona norte bonaerense y luego ya se irá a recostar en el sur del litoral. Por eso es que también en la zona del litoral, entre Ríos y Santa Fe, están bajo aviso de alerta. Así como pasó en Tandil y en Mar del Plata, ¿puede caer granizo en Buenos Aires? No se descarta en absoluto, Eduardo, la caída de granizo. Puede ser moderada intensidad o fuerte intensidad. Esto es un fenómeno muy puntual que puede suceder en forma ocasional. Así que a tomar todas las previsiones del caso por la tormenta que ya se comienza a desatar sobre la ciudad de Buenos Aires. May no falla. Si yo le pido arte, 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 yo sé que me va a corresponder. Dijimos, va a llover, traemos panqueques, ¿no? No falla panqueque, dulce de leche, crema, no sé, frutilla, todo lo que le quieras poner. Pero el que es artista es artista, Edu. Y si yo te dijera que hay algunas personas en Instagram, en Internet y que hacen vivos de TikTok haciendo arte en panqueques que te daría lástima comer. No. Vos mirá esto. Mirá, ¿eh? Cuando lo da vuelta, tuqui, la noche estrellada de Van Gogh. ¿Te lo comes o no te lo comes? Y qué sé yo. Sí. Qué cosita. Cae en piedra, sí. Bueno, es una técnica que ha desarrollado, esto no es invento de este hombre, ¿no? Pero sí que es muy talentoso, fíjate, el grito, otro cuadro. La gente le pide en TikTok, hace vivos, con esto genera dinero y mucho, pero también es verdad que es una técnica que se utiliza. Mirá, ese es un super panqueque. Oh, mirá lo que es eso, pancake art. Impresionante. La técnica que utilizas en reverso, entonces va haciendo los detalles primero hasta después cubrir todo el dibujo con una masa y prepara las masas de distintos colores, entonces puede lograr estos efectos. Había uno del gato Garfield que se veía, mirá a Barbie. Mirá a Barbie. Mirá, acá se ve bien el proceso, ¿ves? Hace primero las líneas con distintos colores y después escribe al revés. Es el talento que tenés. Talento puro, ¿eh? Pero por favor. La verdad vos me hablaste de arte, arte, arte y la verdad que sí. Es impresionante. Muchos dirán, no, pero esto no es panqueque. Sí, esto es panqueque. Es panqueque. ¿Vos sabés que sí? Claro, prepara las diferentes masas con distintos colorantes, la misma masa con distintos colorantes y genera esto. Bueno, la gente se recopa en los lives de TikTok y se pasa horas mirando a este hombre que realmente hace obras de arte que yo te digo a mí de verdad, mirá que me encanta el panqueque, yo no sé si me lo como. ¿Qué obra de arte pedirías si tuviera que pedir un delivery de panqueque? Yo pediría un Facundo Pastor. Le llevaría una fotito y le diría, a ver si sos capaz de recrear esto. No cualquiera, ¿eh? Sí. Bueno, qué doble mensaje, ¿no? El de Mike que acaba de dar. Esa foto llevaría... Qué doble mensaje, ¿no? Porque habló de un panqueque a puro arte, lo mencionó Pastor. Sí. Y yo le pregunté... Yo estoy quedando quieto para que coje. Si le gustaría degustarlo. Buen mediodía. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Sí. ¿Se ha cortado el pelo? ¿Me llamó panqueque? No. Por eso digo, hay un doble mensaje que quizás no vale aclarar demasiado, ¿no? ¿Me llamaste panqueque, May? No, arte, arte. Perdón, te di los mejores años de mi vida. Ay, no me vengan. Esto es extorsión emocional. Dime panqueque. Esto es extorsión emocional. Le pudo haber dicho sabroso. Y estás utilizando mi imagen en tus redes sociales. Y estoy utilizando... Es verdad. Pero dale. Te aclaro una cosa. Que sea la última vez que usas tu imagen, mi imagen, tu imagen, mi imagen, tu imagen, en las redes sociales. Doctor, ¿vale una demanda? Por supuesto. ¿Por un tema así? Por supuesto. ¿Cómo se encuadraría? ¿Cómo sería la carácter? Se encuadraría como... Digo, hay un lucro cesante. Sí. Por... Sí, esto se resuelve rápido, ¿no? Sí. Libertad de expresión. Volvió el pase entre Jesús y Pastor. Bueno, ¿esto es bueno? O sabe a final. ¿Qué hace? Bueno. Besa Gilda. Perdón. ¿Gilda esta? Sí, claro. Yo la tenía en el disco de Gilda. Digo, entonces, ¿la demanda? ¿Cuánto tiempo demoraría hasta tener un veredicto? Le voy a sacar todo. ¡No! Todo lo que tenga le voy a sacar. No, me das vuelta y no se me cae una moneda. Hay algo allá. No te doy lástima. Zona de Monserrat. ¿Se puede saber por qué la demanda? No te pienso mirar. Perdón, ¿no hay algo en Zona de Monserrat? ¿Qué dices? No te pienso mirar. Dejá de disfamarme. La jornada sí. Voy a ir por todo, ¿eh? Me detiene de mí Bataglia. No, pero no es abogado. No, no importa. Con lo cual lo voy a demandar a él, pero también. Es que tu demanda no es seria. Yo lo voy a demandar a los dos. Por complicidad. ¿Patrocinado por quién? ¿Por quién? Por el doctor Mariano Yese. Mariano Yese. Ah, bueno. ¿Por Luis Miguel? Si tengo que enfrentar al estudio del doctor Mariano Yese, y directamente me doy por vencido. Digo, ¿dónde firmo y dónde pago? ¿No? ¿A quién? ¿Dónde? Vamos a demandar al SAT. ¿No les gusta? No, chicos, más respeto. Sí. Precioso. No, digo. Cerdón. A ver, chicos. Muñequito. Yo no... A ver, si ustedes... Si usa el saco de Candalaf, que es más flaquito, digo, yo no tengo la culpa. Candalaf, un abrazo grande que está... Está como un momento para él. ¿Volvió Candalaf? Todo pecho, ¿no? Todo torso, todo torso. Si ustedes no entienden de moda, no es una responsabilidad mía. El que no sabe, no pina. Verano, hay todo acá atrás. Sí, hay unos pocos, hay unos pocos que pueden estar a la altura de entender lo que usted está ofreciendo. Usted lo ofrece. Quien quiere comprar, compra. Ahí, Winokur, ¿está bien? Ahí. Ay, lo asesora Winokur de afuera, me muero. No creí tener vida para ver esto. Sí. En arriba. Winokur, ¿está bien? El que puede, puede, el que no, cri-cri-ca. Así se dice. ¿El que puede, puede, y el que no, cri-cri-ca? El que no critica, claro. Es una derivación del que sabe y el que no es jefe. Es una deformación del anterior. Bueno, ¿tiene ganas de trabajar? 14-0-1, chicos. El nivel de maltrato que recibo en este pase es furioso. ¿Vos sabés que hay un cámara nuevo que está mirando y no lo entiende? Ah, el querido, vení. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Ah, claro, volvió. ¿Cuánto tiempo? ¿El Rodri querido? ¿Cuánto tiempo estuvo ausente? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasó con los penales de Rodri? No, mirá. Que ataje uno, te digo. No te digo tres. Que ataje uno. Sí, mirá. Un histórico, Rodri. ¿Qué pasó con los penales de Rodri? ¿Cuánto tiempo? 19 años. 19 años. O sea, que más o menos entraste como yo, Rodri. Lo tengo por arriba de 20. Y siempre con esa predisposición. Y siempre alguna imagen no está mal como para... Luego se suben a sus redes. Y dicen, soy amigo de Pastor. ¿Eso qué hace? Lo que hago yo. Lo que hago yo. ¿Eso qué hace May? Yo subí a Pastor dando una pieza a la mejilla. Ahora, Rodri, ¿qué hace? Rodri, ¿estás casado vos? No. Sería otro milagro, ¿no? No está casado, Rodri. 19 años en el canal. Y que se casen, serían dos milagros juntos. ¿Qué hace? Subo y dice, no, yo trabajo con Facundo Pastor. Chapea un poco. Sí. Y de ahí, bueno. Eduardo Bataglia. Y ahí va cubriendo zonas. Zonas. Y va a la zona sur. Sí. Mirá con quién trabajo, con Eduardo Bataglia. Claro. Se quedan capital, colegiales, mirá con quién estoy. Digo, caballito, por ejemplo. Parque Chacabuco, caballito Oboedo. Claro. Mirá con quién tengo fotos. Con May. Dicen, mirá. ¿Hay que arrepentirlo o no? Sí. Bueno, ¿cómo ha sido el fin de semana? ¿Bien? Complejo, porque no sé si me notan que anduve un poquitito engripado. Sí, está como algo tomada la voz, pero... Hace tres o cuatro días, tres o cuatro días que hago un esfuerzo enorme. Sí, pero eso lo reconocemos. Jueves y viernes. Sí, jueves y viernes. Yo les puedo contar algo a la gente. Sí, por favor. Pastor no estaba en condiciones de salir. No. ¿Y qué hizo? Salió al aire. Pastor salió al aire. No estaba en condiciones de salir como casi todos los días. Duro, ¿eh? No, no. Digo, como casi estos últimos días que, no sé, para mí tiene que ir a ver una especialista. ¿En qué? No sé. Eso después que lo entendí en el médico. Como Patricia. Como Patricia. Algo lístico. Algo general. Que todavía es el ser humano. Que le estudie la mirada. Algo tiene que... El fin de semana no estaba apto incluso para jugar al fútbol, pero me presenté. Para constar en planilla. Claro, para constar en planilla. Pero... Le hablé al capitán, Antonio. Le dije, Antonio, no estoy en condiciones de jugar. Antonio le respondió. Antonio me dijo, vení igual. Sí. El equipo está en una transición. Los más viejos estamos... Están por descender. Los más nuevos estamos viendo si hay más nuevos. Sí, sí. Es donde todos tienen que colaborar de alguna manera. Faltando cinco minutos, no había más cambios. Nada. Se lesiona Gervasio. Le tira atrás. Oh. Cuando tira atrás. El capitán me mire y me dice... Gervasio. Sí, esto es tuyo. Son cinco minutos. Son cinco. No puedo jugar más. Entré la primera jugada. Sí. La pelota me quedó. Me animé. ¿A cuánto el arco? Contala completa. Fuera del arco. Fuera del área. Fuera del área. Fuera del arco, fuera pelota. La adelanté un poquitito. La adelanté un poquitito. ¿Había defensores ahí en el radio? La había defensores, pero le pegué tan fuerte. Sí. Le pegué con la furia de un trueno. Sí. Vamos, trueno. ¿Estás apuntando? No. Sí. La agarré así. Once. ¡Bum! Muchos recordaban a Scott. Juan Gilberto Funes. La mandé a guardar. Entró la pelota. El arquero. Sí. Y fue una emoción tremenda. Yo tengo en 15 años de Ledesma cinco goles. O sea... Facu, Facu. Ese fue el tercero. Pará, pará. 15 años, cinco goles. Pero este último fue extraordinario. Ese fue el tercero. O sea, el equipo logró ese tercer gol. El equipo iba a 4-2 abajo. Logra el descuento Facundo Pastor. Es un 4-3. Se ponés así, con el empuje de un tipo que la paró con el pecho y te definió de esa manera. Y que viene entonado. Seguro. ¿Cómo terminaron? 6-3 terminó el partido. Claro. No, no, pará, pará. Pero a veces puede ocurrir el efecto contrario, que viene una levantada ante un gol fuera de serie, viene una levantada del equipo contrario. Pero a veces no le importó su gol, ¿no? No, pará. Lo único que le importó su gol, ¿no? Aparte tenía una cosa. Una cosa que... Estaban todos abrazándolo, fetejando el gol porque no lo podían creer. Perdón, de los tipos que no habitualmente no metemos goles, porque realmente nos invade la rusticidad. Que no se tutea con el gol, digamos. Perdón. Llega un mensaje. Ah, tráeme. Quizás alguna convocatoria, algún seleccionado. Está como loco el equipo. Digo, viéndolo. Me confundí en Noelia, le escribí a otra Noelia. Perdón. Cuidado que... ¿Baila esta noche? ¿Cabezón Ruggeri le...? ¿Qué dice? Estoy entrenando a palo bailando, le dijo. Los tipos que habitualmente no metemos goles, cuando metemos un gol... No sabés cómo festejar. No sabés cómo festejar. Entonces, ¿qué dice todo? No, no. Todo en serio. Pero, Facu, tenían que apurarse para descontar. No, mientras tanto, ya sacaron del medio a los otros, claro. Parece como el de Independiente que dejó el descuento. Pará, ¿quién te quita ese fetejo? Cuatro de Independiente que te cuente. Después el resultado. Claro, la fría estadística, dijo el capitán en el grupo, dirá que nunca hiciste goles por partidos oficiales. Que hiciste por un amistoso. Encima un amistoso. Sí, que cuenta igual. Vamos en un momento. Cuenta, anímicamente cuenta. Cuenta, claro. Un amistoso y... Cuenta, dame, dame goles en los amistosos. Claro, cuando me estaba bañando, sentí que a los 44 años podía volver a empezar. Sintió que la caliente no salía, ¿no? También. Y claro, cuando se juegan en ligas inferiores... Bueno, eh... Bueno. Nada, perdón que le escribí a otra Noelia. Bueno, se está enterando ahora si es que es fiel a su programa. Un gran baile el lunes. Mucha suerte. Al estilo Ruggieri, ¿no? Me estás queriendo estoico. Sí. ¿Me viste? Hola. Hola, Oscar. Me gustó tu performance en el programa. Saludo a Carolei y que vuelva a la cabina. Porque mi mujer me dijo, yo el pase no lo miro más. Sí, bueno, le pasa a mucha gente. Porque no me gusta cómo te tratan. No. Y le apuntó a Bataglia. Se llama. Bien. Le apuntó a Lili Caruso. Bien. Sí, porque hay silencio que son peligrosos. Le apuntó a Pablo Winokur. Bien. Y le apuntó a... ¿A todos? No, hasta ahí. No. Me dijo, el único que te van, que te apoye a Fernando Carolei. Pero claro. Y bueno. Se llama su señora. Juega para tu equipo. No puede dar información. Está bien. Bueno, pareja de pastor. Yo traigo alfajores. Si tengo que pedir disculpas, la voy a pedir donde corresponda. Usted está en pareja, ¿no? Sí. Se pregunta después al aire. Sí, sí. Perdón que se le pregunta al aire así. Sí, sí, así. No, porque lo vi respirar. Sí. Sí, claro. Si yo, por ejemplo, lo invito al teatro con mi pareja y la suya. Vamos. Los cuatro. Vamos. Calle Corrientes. Sí, sí, el teatro. La Calle Corrientes es calle o es avenida. Avenida. Se le dice calle, pero es avenida. Es avenida. Cada vez está más finita. Claro. No, pero perdón, chicos. A ver, reitero. No, no. Nosotros somos un equipo periodístico. Avenida. ¿Es calle o es avenida? Es avenida. Avenida. Para el mundo del espectáculo es Calle Corrientes. ¿Por qué hablamos de la calle Corrientes? Para el mundo del espectáculo. ¿Las bebés hablan de Calle Corrientes? Porque viene de la época de... De que la calle. De los tangos, que la calle. De que pasaban los carros. Pasaban los carros. Bueno, algunos dicen que vieron carros. Ahora no otros carros, pero pasan. Yo estoy planeando una salida a los cuatro. Y a nosotros nos deja afuera. ¿Te quiere o no quiere? Sí, sí. Ahí tiene mucha actividad en Zona Sur. En algún pub. Sería teatro. Bueno, yo lo invito a cenar. Las Lomitas. No, yo no dije que le invito a cenar. Era la romana el tema. Está bien. ¿Carpamos entre todos? No, en sí. O cero a cero. Sí, o terminás viendo esas obras que nunca imaginaste que ibas a ver. Sí, ¿por qué estás acá? Bueno, viní. Me invito. Después comemos algo por la zona. Hacé como alguna cosita, pero más que nada para charlar. Edelweiss, por ejemplo. Qué lindo que es comentar las obras. ¿Está bien? Que quiere ir a... ¿Cómo es? Quiere ir a Michelangelo. La salida. No. Digo, podemos ir. Que surja ahí en el momento. Hay dos planes posibles. Pisa después del teatro. Acá una productora, Noelia, que en verdad no se llama Noelia. No, no, no. Es la Noelia original, que no se llama Noelia, sino que nos contó recién. Rujo. Fue de cuatro años, está trabajando con nosotros, cinco. Cómo es un hombre verdadero. No es Noelia, es una cosa insólita. Pero tenías agendada otra también. ¿Cómo es Noelia? Dice que ella consigue un canje. No, un canje no, ¿eh? Y menos si es una salida con Facundo. Yo le propongo ahora ver cómo está el clima. ¿Está lloviendo? Usted viene de la calle. La canal empezaba a llover. Yo vinaba, en verdad. Ha granizado en Tandil y en Mar del Plata. Mirá, no hay nada peor que estar allí. Sí. Mirá, muchos autos todavía. Yo llego a salir, quizás, si en un ratito graniza, usted no llega. Miriam, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Facundo Pastor? ¿Me actualiza el día por hoy? ¿Cómo? ¿Está? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, Mimí tiene razón. Hable claro. ¿Cómo está el día, Mimí? El día está gris. Absolutamente gris. Ya está lloviendo en algunos puntos de la capital federal. La temperatura bastante elevada. 23 grados y media. Muy baja la presión. 996 hectopascales. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque esto nos indica una gran inestabilidad y que las tormentas están por darse. Están por producirse aquí en la capital federal, pero también en la zona norte bonaerense y un amplio área del interior de la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla en estos momentos. Que incluye también la capital federal, que incluye la ciudad de La Plata y también este alerta amarilla se extiende al sur del litoral, a Entre Ríos y Santa Fe. Mañana las condiciones van a ser mejores que la de hoy, pero hoy debemos esperar estas lluvias y estas tormentas con ráfagas y eventualmente algo de granito. Bueno, que pasen pronto. Gracias, Mimí. Edu, querido, gracias. Gracias, Facu. Nos encontramos mañana. Gracias por estos minutitos de buena onda. Buen programa. Me meto rápidamente.